Es mi hermano, el chueco. Choque, 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 choque. Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. La gente me pregunta si es lo hecho como es. Tranquilo, porque me olvidé. Me ha de una vez una nueva moda que yo vi en internet. Y me culpa, todo tienes que aprender. Sin duda, barrera, brazo y pie. De espalda, de frente y con la chunga también. Bailando peladito, la llave y los ven a la puerta. Uno, dos, tres. Choque, 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 choque. Yo siente el choque. Choque, 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 choque. Tentsura con tintura, cadera con cadera, de la nueva moda. Me siente el choque. Tentsura con tintura, cadera con cadera. Yo soy el pelo alias Ebola. Hola, bula. En ese momento es buena порядcon, un segundo uno y otra hemos conseguido. Fíj, 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 Fíj. Ya. Ya. Aquí no me de la vesícula. Vesícula. Y aquí están tus lágrimas de amor. La verdad es posible. Las líneas de amor salen del corazón. No digas que son conmigo. Porque yo te ríe un día. Y no me tienes paso a subir. Porque yo te ríe un día. Y no me tienes paso a subir. Y te ríe un día. Y te ríe un día. Yo sé la Rebeca. Y te ríe un día. 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 Número en Y tú,